La selección peruana cumplió hoy su entrenamiento en el continente asiático y quedó listo para enfrentar este martes al seleccionado de Japón. El seleccionado peruano entrenó en el estadio Panasonic Suite de Osaka, donde este martes sostendrá su segundo y último partido de la fecha FIFA. La selección realizó una activación, drill de juego y trabajo técnico táctico. Al retornar al hotel, Agora Regency fue recibido por poco más de un centenar de hinchas que saludaban la presencia de la bicolor en Japón, donde Paolo Guerrero tuvo un lindo gesto con dos pequeños hinchas de la selección peruana. Desde que Gianluca Lapadula se integró a la selección peruana, una de las interrogantes que se ha generado alrededor de él y Paolo Guerrero es sobre el número de camiseta que usarán ambos. Como se sabe, la número 9 ha estado en propiedad de Paolo Guerrero por más de 10 años en la blanquirroja. Sin embargo, con la ausencia del depredador en el último proceso, fue Lapadula quien tomó su lugar y dorsal en la bicolor. En ese sentido, Lapadula conversó con la prensa y le puso fin a la novela, informando que respeta mucho al goleador histórico de Perú y que él no tiene problemas en cederle la 9. El delantero Sebastián Pinó anotó un doblete en la goleada por 4 a 0 del Austin FC sobre el Portland Timbers por la MLS Nexpro. El ex delantero de Elianza Lima estuvo en la cancha hasta los 77 minutos.